Saludos Omar, John San de Tu Sabor Deportivo. Omar, no usar, ¿por qué no usar a Miguel Cabrera en el octavo episodio cuando estaba perdido por dos carreras? Y, o sea, ¿no lo pensaste en usar en ningún momento para buscar el empate? Contra zurdos. Contra zurdos que el plan para él le había, si le traen a Luke a Peralta. Ese era el plan que le estaba a Miguel para trabajar con él. Cabrera, el Padilla y el Padilla te ven. Empezar ganando o luego irse arriba y luego perder, ¿qué puede decir acerca de eso? Es frustrante. Es frustrante cuando un equipo está batallando un juego desde el principio a fin. Y una u otra cosa que pasa en el juego, porque es béisbol, te hace voltear la situación de juego. Lamentablemente así es esto y tenemos que asumirlo. Tenemos que, como hombres, levantar la cabeza. No es fácil, sobre todo cuando tú tienes que levantarte después de estar abajo. Los muchachos lo hicieron, lo hicieron durante todo el evento. Se mantuvieron firmes. Pero bueno, el plan de Dios era otro. No era para nosotros. Omar, en ese inning que se complica la situación y luego torna en el momento, solamente lo que llamarían el third process de... Desde aquí ya tratando de ver si podíamos. Después que recibió el blooper, el bloop single de Alonso, que los splits y lo que yo he visto históricamente en los últimos dos años, no son tan efectivos contra zurdos. Se lo dejamos a Neal Muto igual, que prácticamente es igual, es indiferente, buscando salvar un bateador, un out. Para ver si me daba la chance de que Alvarado estuviera listo. Para traerlo más, con el riesgo de que Alvarado si sacaba, venía a sacar uno o dos out, ya estaba listo. Y no podía volver para el noveno inning. Él no podía lanzar más cuatro outs, básicamente. Entonces después tenía que pensar para el noveno a quién podía venir a relevar. El que estaba listo era Silvino, y fue el que traje en el momento. Bueno, ese turno de... Ese inning de Silvino parece que hizo un solo picheo malo, que fue ese cambio que se quedó en el... ¿Qué viste en ese turno? No sé si hablaste con Salvador exactamente. ¿Qué se supone que debía hacer ese picheo? Que obviamente no... Mira, yo hace mucho tiempo, cuando estaba dirigiendo en clase A, Iba a trabajar con los picheos, lo que llaman algo PFP. Y yo me puse a esperar los ellos en el montículo, en el pitching rover. Y de repente vi hacia el home play. Y vi tan distante ese cuadrito del home play, y dije, ¿cómo lo hacen los picheos? Para no cometer errores, para localizar bien los picheos. Y dije, de esa día que yo no voy a juzgar a ningún lanzador por algún picheo o alguna secuencia que decida. Porque en el momento ellos son los que tienen el control de la bola. Silvino hizo tremendo trabajo desde los juegos de exhibición. Desafortunadamente ese picheo se le quedó. Y Turner pudo conectarlo. He visto cantidad de lanzamientos a veces que se quedan en el mismo medio. Y hay bateadores que fallan. Ese es el béisbol, desafortunadamente. Creo que lo más frustrante es esa parte aguerrida de Venezuela, de la selección. Que estuvo en este torneo. Y que desafortunadamente nos estamos despidiendo de esta manera. Omar, Daniel Reyes es del programa Béisbol Nación. ¿Qué fue tan difícil lidiar con el relevo? Ya que Martín Pérez no pudo aguantar esa primera entrada. Hubiste que sacar el billete. Bueno, sí, obviamente se torna difícil. Pero la ventaja que uno tiene es que teníamos a Luis García. Como big back. Y pudimos, Ruiz hizo lo que hizo en todo el torneo. Venir siempre en el medio del inning. Y darme por lo menos un inning y dos tercios. Para darle el chance a Luis García de mantenernos en el juego. Y eso fue lo que hizo. Es difícil si no hubiese tenido a Luis García. Creo que él me la puso un poco más fácil. Para llegar a los innings finales. Y lamentándolo mucho no se pudo capitalizar. Es parte del juego. Estoy muy orgulloso de ellos. De lo que hicieron en todo este torneo. Y yo creo que Venezuela debe sentirse orgullosa de la selección de Venezuela. De cómo dejó una buena huella aquí en el Clásico Mundial. Omar, sin por supuesto tener todavía exámenes médicos concluyentes. Ni nada de eso. Pero cuán preocupado puedes estar en este momento por José Atúbe. Estoy súper preocupado. Estoy triste. Estoy frustrado. Quisiera expresar mis emociones de otra manera. Pero tengo que ser fuerte. Ante mi país. Ante ustedes. Ante mi familia. Esperemos en los próximos días. La última palabra la tienen los astros de Houston. Para evaluar a José. Y dará un diagnóstico de su situación. Pero estoy súper preocupado. Porque una de las cosas que le pedí a Dios. Era que devolviera a cada uno de estos integrantes de la selección a su espetra en insanos. Y a veces, ¿sabes? Es muy fácil alabar a Dios cuando las cosas están bien. Pero cuando las cosas andan bien. Pero de repente cuando no te pasen también hay que alabarlo también. Y pedirle que nos dé la fuerza necesaria. Y la pronta recuperación. Tanto física como mentalmente cada uno de nosotros. Señor. Señor, ¿cómo difícil es para ti, como manager, para ver cuando el empujero tiene problemas de control que Daniel Barde estaba teniendo? Y luego el señor Slam player. Es muy difícil. Porque, you know, cuando, number one, cuando estábamos en ese inning. Y luego cuando vemos a Daniel Barde, historicamente, nosotros sabemos que él tiene problemas con el control. Y el primer día que nos dijo, que no hubiera ser paciente en la playa. Pero yo nunca pensé que él iba a llegar, con un pitch inside opening para José. Y en esa situación, infelizmente José no fue capaz de reconocerlo directamente. Y luego cuando se fue abajo, obviamente, el whole dogo, la field, no se veía bien. Y... Y... ...took 10 segundos para Tomás Vero, mi entrenador, para poderle ir de la game. Y yo dije, ¡Oh, Dios mío! Ok. Vamos a ver lo que pasa. y empezaron a un hora de dormir. Un momento para el cantor hacia el chAG. Y en el día que hemos llegado, y empezamos a deber de dormir, y empezamos a despedir para sentir un momentito. Y empezamos a un momento para entrar en el direction. eso es por mí. Yo he intercambiado una victoria de la primera ronda por esta, yo hice intercambiar una, porque en realidad necesitaba ver a tres nada más en la primera ronda, y la intercambiaría por esta, pero así es el viejo de mi hermano, y estamos bien golpeados, bien golpeados, porque la ilusión era otra, pero que respira profundo, hay que pedirle a Dios que nos dé esa fuerza, mañana levantarnos, y seguir adelante, me siento bien orgulloso de ellos, creo que valga la votación, si aquí habíamos un grupo de 60 personas, en donde incluye la oficina, donde incluye el trainer, todo el mundo, y llegamos 30 creyendo en Dios, nos vamos como 50 o 60, digo yo, sabiendo que Dios existe, que Dios puso obro sobre nosotros, esa es una de las cosas que tenemos que llevarnos, y por último, que dejamos el pasado de Venezuela oscuro, donde nos veían de una manera diferente en el Clásico Mundial, y creo que esta generación y toda la gente que trabajó detrás de mí, mis coaches, todo el mundo, debe repetir el mismo formato o mejor para el próximo Clásico Mundial. Sí, Omar, si rápidamente podrías explicar la situación en segunda base con Eugenio, y lo que saliste a reclamar en ese momento. Bueno, las reglas del Clásico, sobre todo en el replay, dice que tienes 20 segundos, tienes que levantar la mano inmediatamente, pude observar que el manager de Estados Unidos había levantado la mano, los empires no habían, en ese momento, tomado la atención del manager de Estados Unidos, y yo viendo el reloj, el reloj se acabó, y le dieron la oportunidad del Challenge a él. Obviamente en esa situación, cuando yo hablé con el homepire, me explicó que hubo un problema en la rotación de los homepires, que tuvieron que salir hacia la segunda base, obviamente le expliqué, le dije, mira, eso no es mi responsabilidad, las reglas son las reglas, pero al final eso fue lo que pasó. Lamentándolo mucho, eso no sé si hubiese sido una causa o un motivo de repente que nos podía haber beneficiado con el siguiente bateador, pero así es el juego, así es esto. Ellos tienen también un trabajo que hacer, tienen una situación que hacer, y a veces se pueden perder en la situación. No lo juzgo de ninguna manera a nadie, simplemente es parte del juego también. Gracias a ustedes por la oportunidad.